Pues se viene un vídeo complicado con Eddy92 para analizar esta locura que yo estoy viviendo en Twitter y YouTube Barça. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues eso, locura, locura en Twitter y YouTube Barça porque estamos viendo cómo se mezclan noticias de la UEFA que puede sancionar al Barcelona y al mismo tiempo las demandas que va a poner el Barcelona que sirven para pagar la vuelta de Messi. Todo ese mare magnum de sensaciones que está habiendo, de sentimientos, dentro de los opinadores, de los twitteros del Barcelona que están invadiendo las redes. Creo que con Eddy vamos a tener una visión algo más moderada y quiero comentarlo precisamente con él. Bueno, como os decía, estoy aquí con mi querido amigo Eddy92 que siempre nos ofrece una visión bastante moderada o bastante equilibrada en mi opinión, en mi opinión subjetiva sobre la actualidad de su equipo. Que la verdad es que está trayendo tantas, tantas noticias que nos vamos a volver locos todos los que estamos intentando analizarlas. ¿Qué tal, Eddy? Lo primero. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, como todavía has dicho, moderada en tu opinión porque hay mucha gente que pensaría lo contrario. Sí, sí, sí. Está claro que todo, al final todo es subjetivo, hablando en serio, pero de verdad, yo hoy estoy de verdad encantado de esta colaboración porque más allá, ¿no? De que hay temas que los veremos diferentes, que no sé qué, pero detecto un cierto nivel, vamos, un nivel de coherencia que me cuesta encontrar de verdad a veces en otra gente que, oye, que tiene mucha llegada, que tiene mucha llegada y que tendrán su mérito por esa llegada, pero es que, pero es que, no sé, o sea, parece a veces, desde fuera, insisto, que no son conscientes de la realidad, ¿no? Estamos en una semana en la cual, bueno, pues saltó la noticia de la UEFA, una noticia que para mí no fue muy sorpresa porque, o lo venía comentando también en mi canal, ¿no? Era, me parecía evidente que iba a entrar la UEFA en este tema con la amenaza, ¿no? O la amenaza que sabemos que puede ocurrir perfectamente de un año fuera de la Champions, dos años, no sé cuántos y al mismo tiempo, ¿no? Querré saber tu opinión sobre este, o sea, lo que te preocupa o no te preocupa pero al mismo tiempo ves como una realidad paralela en la cual en Twitter Barça lo que se celebra es las demandas a los periodistas o de unos tuiteros a otros y que Messi vuelve a la Barcelona. Entonces dices, joder, es como, no sé, o sea, es casi una tortura a la que se le somete al culé, que está, oye, me deprimo porque la UEFA igual me ha sacado a Champions pero es que viene Messi, que lo vamos a pagar con las demandas a los tuiteros madridistas que están, no sé qué no sé cómo ves toda, vamos, para mí una locura, pero no sé cómo lo ves tú Bueno, lo de las demandas para mí empieza a ser de risa en Twitter, la verdad, o sea, que cada comentario que veas sea, bueno, te van a demandar por esto, por cualquier cosa, empieza a ser, empieza a ser de risa Y en cuanto al tema Messi, yo de verdad que no sé cuánto va a durar el tema Messi o sea, de verdad que no sé cuánto va a durar cuando ya estamos en lo deportivo, porque es en lo único, que estamos poco a poco sacando la cabeza por lo menos en Liga, sí que en Europa todavía nos falta pero estamos poco a poco en lo deportivo sacando la cabeza post-Messi otra vez hay gente que quiere otra vez a Messi y yo ya deportivamente pienso, ¿cómo vas a encajar un esquema con Messi y Lewandowski que los dos van andando, con todo el respeto, que no van a defender ni para atrás? Pero es que ya no solo eso, sino que estás pensando en la vuelta de Messi cuando hoy mismo, creo que ha sido ya saltado la noticia de que Gaby ya no puede tener ni el dorsal 6 porque ya no está ni inscrito con ficha del primer equipo y vuelve a estar con ficha del filial Araujo tampoco puede ser inscrito con ficha del primer equipo Valde creo que todavía no está ni renovado vamos a tener problemas de cara a inscribir a todos estos jugadores en el mercado de verano y todavía sigue y sigue saliendo de verdad que lo de Messi que creo que no ayudaría ni en lo deportivo ni en lo económico, no lo sé pero me parece increíble que todavía estemos con el tema Messi y que haya tanta gente que esté obsesionada con este tema respecto a la UEFA hombre, es un tema que me preocupa si hace 5 años pues igual me hubiera preocupado menos estar 1 o 2 años fuera de Champions pero es que en la situación económica en la que estamos perder 1 o 2 años fuera de Champions es un desastre o sea, si vamos a tener ya problemas como he dicho, para inscribir sin estar en Champions es que no sé ni cómo lo haríamos o sea, tendríamos que vender a media plantilla literalmente o sea, no sé cómo se supone que lo haríamos ¿va a pasar o no va a pasar? no lo sé pero es una posibilidad real y es una posibilidad que vamos a ir viendo en relativamente poco tiempo igual que la justicia española se va a alargar mucho con todo el tema y ya está pero la UEFA no tiene por qué esperar a que haya una resolución y nos tienen muchas ganas o sea, con el tema de la Superliga nos tienen muchísimas ganas ya veremos cómo acaba la cosa pero al final que seamos más o menos culpables ya lo veremos pero que para la UEFA y para el mundo le hemos pagado durante 15-17 años al vicepresidente de los árbitros de España pues es algo que obviamente van a tener que revisar y tenemos un montón de frentes abiertos como para ahora pensar encima en la vuelta de Messi y todo esto es que es que claro para mí esa es la tortura a la que se le está sometiendo al culé incauto ¿no? al culé que es que yo tengo la sensación de que incluso esto de involucrar ¿no? a los tuiteros en las denuncias del Barcelona es una forma casi de que no piensen en hacerse las preguntas correctas ¿no? porque porque aquí hay una cosa que es muy evidente yo creo ¿no? y es oye hasta el mejor pensado hasta el culé mejor pensado hasta el culé que oye que quiera pensar lo mejor de su club tiene que ver que pagarle al vicepresidente de los árbitros es una cosa como mínimo poco ética ¿vale? yo creo que es el mínimo entonces claro esa es una pregunta a la que todavía no ha respondido la porta efectivamente que fue parte de eso que lo volvió a contratar de hecho y que subió además los honorarios la cantidad que cobraba este señor a mí me da la sensación de que todas estas noticias que salen esto de vamos a involucrarnos para defender el honor del Barça haz tú también de policía del Barça y sé más culé que nadie o viene Messi o nos van a pagar a Haaland con las demandas es una forma de que la gente incauta en mi opinión no se haga las preguntas correctas ¿no? porque lo has dicho tú ¿no? ya la justicia determinará si esto es corrupción en los deportes o no ¿vale? ya veremos si hay pruebas suficientes como para imputar por eso al Barcelona para acusar por eso al Barcelona o no ya veremos lo de la UEFA ya veremos si se mete o no la FIFA pero pero hay una cosa que el culé para mí que tenga un poco de sentido común debería echar en falta y es oye todavía no me han revelado los resultados de una investigación interna que podría empezar y acabar preguntándole a la porta por qué contrató los servicios de negrina porque quiere decir si es que esto esto es muy fácil oye la investigación que empiece y termine preguntándole a la porta ¿qué ha buscado usted con esos servicios? ¿por qué subió el precio? entonces me da la sensación de que se le está tomando un poco el pelo al culé y claro yo creo que en esa locura colectiva que se va generando pues efectivamente esto es como una especie de ¿no? de sube y baja continuo oye nos alegramos mucho por lo de las demandas pero nos deprimimos por lo de la UEFA pero ahora nos volvemos a animar por lo de Messi pero después nos deprimiremos porque sale una nueva prueba que nos asusta tal no sé es que Ramón esto esto de el email este que en teoría podían usar los socios para pues por para mandar capturas de a quién tenían que demandar y no esto es una información que no es oficial del club pero como tampoco es oficial creo lo de las demandas o sea salió en la misma noticia salió que el Barça iba a demandar a 14 o 15 periodistas y medios de comunicación y luego la otra la de que bueno que participaban que participaban los socios en cuanto a las demandas esta segunda noticia es es algo bochornoso o sea es algo lamentable ¿no? y yo creo que que estamos o sea nos estamos anestesiando o estamos anestesiados porque o sea con esto de Gaby he hecho un vídeo ahora hace nada porque es que es lo último ya o sea ¿qué equipo? se pelea con la liga va a la justicia consigue inscribir a Gaby no lo hace bien en la justicia y volvemos a tener a Gaby que no puede ser inscrito tenemos a Gaby Araujo que va a ser perdón que va a ser un problema poder inscribirlos que si si viene un club y les paga mucho se pueden ir gratis el Spa y Barça iba a ser algo a la par del nuevo Bernabéu madre mía y ahora va a ser bueno va a valer lo mismo que valía antes solo el campo igual no es tanto y así una tras otra ¿no? y es como que vemos tantas chapuzas una tras otra como que bueno una más y no le damos importancia le pagamos al vicepresidente de los árbitros durante 17 años uno de los que le ha pagado es Laporta y sigue estando ahí no puede dar explicaciones porque luego va a ser testigo en el juicio o por lo que sea bueno que salga otro no tenemos explicaciones de nadie y es una tras otra y estamos yo creo que eso estamos anestesiados porque como vienen tantas pero al final te anestesias hasta que joder uno dice a ver vamos a ver que son que son muchas que si tú te paras de fuera de aficionado Blaurana tú te vas fuera de la burbuja y lo ves desde fuera y piensas pero esto que es tío esto es que es una tras otra ya es que con la de Gabi la de Gabi es que es ridícula es ridícula y es culpa de Tebas de la liga de yo que sé del propio Negreira del Madrid del Atlético y de y menos culpa nuestra es culpa de todo el mundo tío claro es que bueno Gabi a lo mejor el Barça lo hubiese perdido de todas maneras pero que sepa todo el mundo que lo de que Gabi no está inscrito ahora mismo porque el Barça se comió el plazo o sea presentó el recurso fuera de plazo que es un tema que cuando eres abogado oye pues lo primero que así que te enseñan es cumplir los plazos ¿vale? cuando te dedicas a estas cosas puedes tener o no tener razón en tu recurso puedes ganarlo o perderlo pero no lo pierdas por el plazo ¿sabes? es lo típico mínimo ¿no? bueno pues ahora mismo la situación efectivamente del Barcelona con Gabi es muy complicada porque Gabi a todos los efectos que yo lo puse en el canal y la gente no entendía yo puse el Barça tiene que fichar a Gabi y Araujo en estos momentos tiene que ficharlos porque tiene que tratarlos como nuevos fichajes porque terminan contrato en 2023 y por lo tanto son jugadores que están libres a todos los efectos y que para tú inscribirlos tienes que tratarlos como nuevos fichajes es decir en la situación que tiene el Barcelona tienes que ahorrar mucho tienes que generar muchos ahorros para poder inscribir sus fichas ¿no? que son fichas ya que van lógicamente siendo más importantes entonces yo tengo la misma sensación que tú lo que pasa es que la sensación que tengo es que no me lo dicen demasiados culés cuando hablas con ellos lo que estás diciendo tú es decir oye espérate que como nos salgamos de esta burbuja y lo veamos desde fuera que a lo mejor es como en este caso lo podemos estar viendo otros que es una locura todo lo que está pasando bueno pero es que yo yo hasta no tan anestesiado pero también he estado anestesiado estos días porque hasta hasta que ha abierto los ojos con esto de Gaby dices pero o sea no es normal que Gaby y Araujo se puedan ir gratis en verano es que se vale porque confiamos en que son muy del Barça y que quieren triunfar aquí pero es que nadie te dice que te viene un equipo de la Premier y le dice Araujo oye ¿cuánto te paga el Barça? ¿6? ¿12? ¿15? adiós y con Gaby puede pasar lo mismo y se nos quedará cara de pero que pero claro confiamos en que en que en eso que son muy del Barça y también tenemos la suerte de que joder de que en Liga vamos bien de que en Copa del Rey tenemos una pequeña ventaja contra el Real Madrid podríamos hacer un doblete quiero decir lo deportivo está tapando todo el resto no sé si es bueno o es malo a ver para mí es bueno porque es que ahora mismo si no es la situación sería un drama o sea si no pensara en eso en que deportivamente aunque en Europa no haya ido bien si tú te imaginas de tercero en Liga a 10 puntos del Madrid ¿cómo sería? y se te cae todo y se te cae todo ya automáticamente claro o sea a mí me está recordando esto un poquito a al triplete de Bartomeu al triplete de Bartomeu ganamos el triplete ¿qué pasa? bueno venga todos a votar a Bartomeu y luego pues nos comimos lo que nos comimos ¿no? ahora mismo tenemos una situación fuera de lo deportivo que es escándalo tras escándalo y bueno ir como podamos improvisando y ya está y bueno porque bueno en lo deportivo pues más o menos vamos bien pero es que esa es la visión que tengo yo ahora mismo claro es que y claro yo ya a veces pienso ¿no? que cuando estás muy dentro de los temas te cuesta ponerte en el lugar del que lo ves de fuera ¿no? y ¿a qué me refiero? el tema de la UEFA por ejemplo ¿no? el tema de la UEFA es un tema evidentemente puede tener un impacto económico en el Barcelona brutal en caso de que haya una sanción ya no es el dinero que te paga la UEFA por participar en la Champions son contratos muchas veces de patrocinadores vinculados a eso es bueno es contratos con jugadores también que pueden estar vinculados a eso pero lo más fuerte casi es lo reputacional porque una cosa es que salgan en prensa diferentes noticias también en medios internacionales ojo que eso creo que hace mucho daño sobre el caso negrilidad otra cosa ya va siendo la denuncia y que se admita a trámite esa denuncia por parte de un juez eso ya le da mayor solemnidad pero si llega un organismo como la UEFA y te sanciona a nivel reputacional esto es tremendo y a nivel reputacional va a tener un coste que creo que puede tener o sea incluso relevancia deportiva en el sentido de decir oye ya sobre el Barça va a pesar esa sospecha pero es que además habrá jugadores que digan oye pues no quiero estar aquí o otros que podrían venir que digan yo no quiero ir a un club que a lo mejor le sancionan mañana yo que sé con un descenso o lo que sea o sea quiero decir hay una mancha importante y me da la sensación de que hay mucha gente que está ahí dentro que no está percibiendo esto que no está percibiendo cómo se está viendo al Barça desde fuera porque si lo percibiesen yo qué haría yo diría oye mira Laporta tú estás relacionado con esto ¿vale? tú no has dado explicaciones todavía razonables imagínate incluso que tú no tuvieses que no hubieses hecho nada reprobable pero evidentemente se te está identificando con eso coño da un paso al lado da un paso al lado pone a alguien que no haya estado nunca en el Barcelona ¿no? o que se ponga alguien que nunca ha estado que vaya a poder defender al club de verdad porque no sea protagonista de esos hechos yo creo que desde fuera eso dirían oye el Barcelona está empezando a tomar nota de lo que ha hecho de lo mal que se está viendo esto y está limpiando un poco el asunto ¿no? pero es que lejos de eso la sensación que yo percibo es de Laporta es un ídolo es un ídolo para mucha gente pero un ídolo que hasta gana puntos de popularidad en estos días porque lanza las soflamas estas de estos sinvergüenzas la van a pagar es que no es que es una locura desde fuera ya 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 mira hoy me ha escrito un e-mail un hombre que ve el canal me ha dicho que era del Atlético de Madrid bueno que seguramente lo voy a invitar al canal a hablar y claro me decías que desde fuera lo que tú preguntaste pregunté una vez que qué podía hacer el Barça como para limpiar su imagen o para salvarse y me dijo que uno de los puntos que me ha dicho ha sido este o que Laporta eso que fuera un paso al lado y entrar a otra junta directiva que no tenga nada que ver con todo esto que ha pasado pues me ha recordado a eso y seguramente los que estamos dentro pues cuesta muchísimo más verlo y yo me incluyo yo me incluyo cuesta muchísimo más verlo que desde fuera en cuanto al daño reputacional yo creo que el daño ahora mismo está ya hecho nos sancionen o no nos sancionen porque en el mundo entero se está hablando de lo que ya hemos hecho y están esperando también como todo el mundo veremos como acaba pero de lo que ya hemos hecho ya está hablando así que reputacionalmente yo ahora mismo no sé si se puede ir más abajo pero en cuanto a por ejemplo mañana la UEFA dice oye el Barça va a estar una temporada o dos temporadas sin poder jugar la Champions si económicamente haces una especie de milagro no sé qué milagro se puede hacer y dices mira me puedo traer a tres jugadores el abanico de posibilidades eso es bueno es muchísimo más pequeñito porque habrá mucha gente que diga oye yo a un equipo que va a estar uno o dos años sin jugar la Champions no voy a venir pero la verdad es que te voy a reconocer que desde dentro a veces es complicado verlo de esta manera pero lo que sí es verdad que el 99% de la gente del Barça sí que le pide a la puerta explicaciones eso sí eso sí que lo sé pero claro para mí tienen que ser explicaciones ya y si no las puedes dar pues entonces sí da un paso al lado y que las dé otro o hacer algo si no pensar un poco en en el bien a proteger por parte del Barcelona que es su propio prestigio no él no sé creo que a lo mejor es pedirle demasiado a la puerta que tome esa postura porque al final es él el que renunciaría a la presidencia pero yo la sensación que tengo es eso de estar presenciando una especie de locura colectiva donde lejos muchas veces de haber hundimientos lo que hay es euforia porque de repente el otro día Hacienda no encontró pagos a árbitros no sé qué tal y claro yo hice un vídeo con Guijarro diciendo es poco absurdo celebrar eso porque era evidente que no los había encontrado es evidente si hubiese encontrado hace un año Hacienda esos pagos lo que tendríamos que decir es que ya el caso estaba cerrado de alguna manera oye si ya habéis pagado árbitros de qué estamos discutiendo es evidente que no los había encontrado tampoco es el papel de Hacienda encontrarlos ni siquiera buscarlos eso ya se encargará la fiscalía en caso de que haya o no haya pero me da igual pero no es el papel de Hacienda evidentemente Hacienda bastante hace con decir que tiene indicios o sospechas de que ha podido servir para comprar a terceros no sé qué pero ahí se queda pero claro yo notaba una euforia y ahora qué decís no sé qué y decía ¿cómo que decimos? lo que decimos es que se ha pagado el vicepresidente de los árbitros si en realidad tampoco hace falta moverse mucho de ahí si es que lo que conocimos el primer día sigue siendo lo más relevante de todo lo que hemos conocido salen noticias oye hay medios que están haciendo un gran trabajo otros están siendo muy sensacionalistas lo que quieras pero si lo más importante es lo del primer día lo que sacó la sed de Cataluña de oye se ha pagado este tío durante 17 años y ya está o sea y punto y este tío ha dicho ante Hacienda que lo hacía para que el Barça no saliese perjudicado de las decisiones bueno si es que con eso con eso vale y a mí me extraña que haya reacciones de euforia a estas alturas o sea entiendo ese juego Madrid-Barça entiendo que se convierte en un campo de batalla todo en este país estamos polarizados pero digo oye es que a mí no me saldría celebrar nada de lo que va saliendo yo es que al final también estoy contigo en que al final lo más relevante es lo de que la información de que salió la información de que fue primero Joan Gaspar luego se paró y lo reanudó Laporta las declaraciones de Negreira y de Bartomeu pero claro yo también creo que todo esto porque están saliendo un montón de noticias que muchas no son para mí no son relevantes o que no sabes por dónde tirar realmente que tú ves la noticia y necesitas un montón de contexto que no tienes y entonces claro pues ahí ya pues cada uno analiza las noticias como quiere porque a ver los informes estos arbitrales a mí no me dicen ni para bien pero tampoco para mal o sea creo que son por lo menos estos informes son bastante mejores que los que salieron el primer día que no tenían ningún sentido yo lo puse el otro día en Twitter dije yo aquí voy a ir contra la corriente de muchos madridistas pero yo esos informes no me dicen nada malo tampoco es decir son informes lógicos oye pues este árbitro viene condicionado pues es lógico que venga condicionado otra cosa es lo que ha salido hoy estamos grabando en viernes es que como hay tantas novedades con este caso igual lo sacaré mañana seguramente y habrá novedades nuevas pero ok diario sí que ha sacado una información que me ha parecido relevante hoy viernes que es ya son digamos confidencias de las reuniones de árbitros de este árbitro ha pasado bien las pruebas este se ha llevado una bronca del CTA eso ya me parece traficar por parte del hijo con información confidencial información reservada de alguna manera y hacerse la llegada de Barça me parece desde luego mal muy reprobable por parte del hijo de Negreira y mal o sea no sé si punible o no punible pero mal por parte del Barça eso se podría decir como que el Barça no pagaba por la influencia de los árbitros sino por información eso es lo que defiende el hijo está recibiendo información a la que no tenía acceso el resto de clubes pero pero quiero decir pero yo coincido contigo o sea hay muchas noticias que están saliendo que tienen una importancia o nula o pequeña ¿vale? nos pueden dar juego nos pueden dar pistas pero coño si es que lo más importante ya lo ya lo conocemos lo más importante va a venir a partir de ahora con las testificales con lo que tenga que decir Rosel Bartomeu toda esta gente van a tener que decir cosas evidentemente importantes no hace falta ni sobredimensionar otras cosas ni tampoco utilizarlas como mira esto demuestra que los árbitros no sé qué ¿sabes lo que pasa? que salió la noticia esa de que Hacienda no había encontrado pruebas y no sé si fue al día siguiente que salió lo de las tostadoras los llaveros o pines o no sé qué claro ahí no subí vídeo yo no subí vídeo de eso porque de verdad no sabía qué decir o sea realmente lo de los jamones o las tostadoras claro a mí me sirvió solo a mí me sirvió solo a mí solo me sirvió para no para digamos criticar al Barça sino para decir oye estos árbitros que decían que no conocían a este hombre si realmente se han llevado regalos lo conocían o no lo conocían vamos a aclararnos entonces no lo llevé tanto desde el punto de vista del Barça sino desde el punto de vista de oye este señor no era un tipo que pasaba cada seis meses por ahí que nadie le conocía y tal si te hacía regalos si te compraba jamones monedas me da igual tenía que ser alguien bastante más conocido pero estoy de acuerdo contigo ya empiezan a ser detallitos ¿vale? detallitos yo creo que hay una cosa que no se está tocando demasiado y me preocupa que es el tema de los árbitros ¿no? el tema del GSEA es que para mí es algo que o sea yo estoy flipando porque me parece lo principal ¿no? porque con estas noticias que dices tú como ejemplo de las tostadoras ¿tostadoras eran? ¿sí no? ¿sanguicheras? 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 da igual es que claro entonces con eso ya empiezan los memes que estábamos comprando los árbitros con sanguicheras y tal por eso esa noticia al final es bastante difícil de tocar ¿no? pero es que el tema de los árbitros es a mí me parece muy importante saber realmente qué relación tenía Negreira con los árbitros saber las versiones de los árbitros están como al margen es en plan Negreira y el Barça pero es que para saber la verdad necesitamos el Negreira el Barça y los árbitros claro porque vale no sé cómo va a acabar el caso pero también lo que necesita la liga española es poder saber que esos árbitros que tenemos que no se han vendido que son imparciales etcétera etcétera no sé por qué nos está tocando ese tema si se va a tocar en el juicio si vamos a ver declaraciones de árbitros debería yo creo que sí que se va a tocar en el juicio que van a tener que testificar pero estoy de acuerdo contigo o sea tú el tema Barça Negreira es suficientemente grave de por sí hay que ver qué intención había todo esto ¿no? pero no se puede dejar de investigar el tema de árbitros aunque solo sea para decir estaban limpios todos es que tú imagínate que el jamón te pongo un ejemplo se lo han regalado a Gil Manzano ¿no? coño pues es importante no sé si el jamón se lo regalaban a los árbitros o no tengo ni idea pero pongo el el regalo más importante porque un jamón de 10.000 euros joder son 10.000 euros no sé para qué sería pero joder investiga dónde iba ese jamón porque si un árbitro ha aceptado de Negreira un jamón hostia es importante ahí sí estoy muy de acuerdo contigo ahí sí pues sí bueno pues seguiremos seguiremos comentando estos temas te agradezco mucho que hayas estado como siempre por aquí ánimo porque joder no debe ser fácil analizarlo esto desde el punto de vista del culé como te toca hacer a ti pero bueno creo que también te digo te felicito ¿no? porque creo que estás ofreciendo una versión que se aleja un poco ¿no? de la que veo mayoritariamente en otros sitios y creo que eso te distingue para bien pero bueno que muchísimas gracias como siempre y te mando un fuerte abrazo un abrazo Ramón nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.